¿Tú llevas a ti? ¿Tú llevas a Fili Bato? Y ahí se pelean con Fili Bato, ¿no? ¿Se amistaron con Fili? No, no. ¿No? No. Yo por vivir me amisto, pero él no quiere. ¿Tú lo llevas a Fili Bato a la radio? Yo lo llevo a la radio, claro. Hay una entrevista que dice Gonzalo Núñez me llevó. Y después llegó después. Está en el teléfono, está en el teléfono. Me encantaría amistarme con Fili Bato. Está en el teléfono Fili, que es amigo personal, y quiere... Lo niego. Y quiere... Lo cuestiono y no lo cuestiono, dudo. Quiere amistarse contigo. Lo dudo, no lo creo. Como yo soy amigo de los dos... No lo creo. Fili... No lo creo. Yo estoy totalmente dispuesto. Mira, este programa aparte tiene como misión unir corazones. Vamos con él. Vamos con el date. Lance, señor director. Para que me incite. Adelante, Fili. Buenas noches. Dos hinchas que piensen igual. Y nosotros no podíamos ser la excepción. Para mí el fútbol es pasión. Para Fili es razón. Gonzalo, perdona. Para mí en el fútbol no hay perdón. No hay perdón. No hay perdón. Andá, chame. Con Gustavo, loca, fenata. Pero era una maraca... Con Gustavo, el colorado... Claro. Él tomó el control de Canal 13. Claro. El me iba a mí. Nuestra jefe de monitor en Astros. Escúchame, pero los veía hermosos a los dos. Tú mirabes, chibolos. ¡Domino uno! El sueño de dos amigos que van a la televisión a ver. Exacto. Y ahora Fili me dice que existe en el aire. Fili, buenas noches. Vamos a escuchar a Fili. Ahora sí. Adelante, Fili. Él comenzó a hablar mal de mí. Si tiene resentimiento, dolores en el lado, de malestar, de malestar, de malestar, de malestar. Si no tengo tiempo, yo le puedo volver a dejar plata, hermano. No importa eso. Para que se jure. Mi Núñez no me va a venir a estar. Golpe bajo, saca eso. Golpe bajo, golpe bajo. No, no, no. Saca eso. Corta, 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 corta. Corta, corta, corta. Corta, qué horrible. Lo malo momento no hay que recordar. Claro, claro. Se recuerda a lo bonito momento. No, claro, broma. Y con Fili pasamos una época muy buena. Y nunca más se hicieron... Bueno, Fili es así, Fili te mire. Pero con un poquito que le gana el personaje un poco a Fili. Le gana. Dice que la venganza viene en plato frío, ¿no? Y tú ves a tu enemigo pasar muerto delante de tu casa. Fili, ¿no? Claro, qué pena. Así te voy a ver, le dije. No, mentira. Sí, me lo he encontrado varias veces y... Ah, ¿se saludas bien? Sí, sí, nos saludamos bien. Nos saludamos bien. Fili, cuando se reciente... Puta, es bravo. Es bravo, bravo. Y habla...